¡Hola! Yo soy Sandra Burgos y esto es 30k Coaching. Si yo te digo que hoy vamos a ver cuándo deberías hablar con franqueza, tal vez tu respuesta instintiva sea algo como ¿siempre, no? Pues tal vez no. Te explico. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho ya. Te prometo que vas a aprender cosas útiles para la vida y te van a gustar. En cualquier tipo de relación, ya sea una relación de pareja, una relación con un hijo, una relación de amistad, una relación de un líder con su equipo, existen dos elementos muy importantes, el cuidado y la franqueza. Y para que la relación funcione saludablemente debe existir un equilibrio entre ambos. Es decir, no podemos renunciar a ser francos con una persona, renunciar siempre por proteger sus sentimientos constantemente. Eso daría lugar a una relación totalmente disfuncional. Y tampoco podemos ignorar las emociones que pueden derivar de ser francos en un momento determinado. Esto daría lugar progresivamente a una relación distante. El cuidado valora a la persona y la franqueza valora el potencial de la persona. El cuidado establece la relación y la franqueza expande la relación. El cuidado es el que define la relación y la franqueza es la que define la dirección de la relación. Lo cierto es que el cuidado no debería suprimir a la franqueza cuando esta es necesaria. Pero la franqueza nunca debería desplazar al cuidado, al menos no si queremos conservar la calidad del vínculo en la relación. ¿Cómo decidimos cuándo debemos ser francos con una persona aún sabiendo que el hecho de serlo va a generar emociones, sentimientos nada placenteros en ella? Por ejemplo, porque queremos decirle que algo que hace no nos gusta. Pues John Maxwell recomienda que antes de optar por la franqueza directa te hagas a ti mismo una serie de preguntas. Se trata de 9 preguntas que Maxwell expone en su libro Los 5 niveles de liderazgo. Te dejaré el enlace a su libro en la caja de información por si quieres echar un vistazo. Vamos con las 9 preguntas. 1. ¿He invertido lo suficiente en esta relación como para ser franco? 2. ¿Valoro de veras a esa persona como persona? 3. ¿Estoy seguro de que el problema es de ellos y no mío? 4. ¿Estoy seguro de que no se trata de un intento de ataque por mi parte por sentirme amenazado por alguna razón? 5. ¿Es resolver este problema concreto más importante que sus sentimientos en estos momentos? 6. ¿Va a servir esta conversación a los intereses de esa persona y no solo a los míos? 7. ¿Estoy dispuesto a invertir tiempo y energía en ayudarlo a cambiar ese aspecto si es que decide cambiar? 8. ¿Estoy dispuesto a plantear una propuesta de cómo hacerlo de otro modo y no simplemente decir que no me gusta cómo lo hace? 9. ¿Estoy dispuesto a establecer expectativas claras sobre el cambio que a mí me gustaría ver? 10. Si puedes contestar sí a todas las preguntas, entonces es probable que tus motivos sean los correctos. Y esto significa que tienes una buena posibilidad de comunicarte con esa persona de forma eficaz. Si has respondido no a alguno, párate a pensar un poco en qué ocurre en ese aspecto concreto antes de lanzarte a ser franco sin filtros. Y luego toma la que consideres es la mejor decisión. Ahora, cuéntame en un comentario alguna vez en la que ser franco te haya salido mal. ¿Y qué ocurrió? ¿Te fallaron las formas? ¿Tal vez la otra persona se sintió atacada? Cuéntame en un comentario cómo interpretas toda la situación. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te has enterado? El curso Experto en Influencia de 30k Coaching ha abierto su matrícula y tú puedes conseguir tu plaza online. Vamos, que empezamos ya. ¡Suscríbete al canal!